Música Estoy junto a la doctora Eugenia Tesler porque hay nueva tecnología aquí en Clínica Tesler. ¿Cómo estás Eugenia? ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo andás? Bueno, un equipo que ya hemos presentado en otra oportunidad, pero ahora con novedades. El Cool Sculping es un equipo que trabaja grasa localizada. Lo que va a hacer es trabajar con frío controlado, trabaja entre menos 10 y menos 11 grados bajo cero. Lo que va a hacer es congelar las células de la grasa. Las células de la grasa cuando se congelan, se cristalizan, inducen un proceso que se llama apoptosis, que es la muerte celular de las células de la grasa. El organismo las metaboliza y son eliminadas con el transcurso del tiempo. Como es grasa que se elimina del cuerpo, es grasa que no va a volver. Con lo cual esos resultados van a ser definitivos. Se suele hacer una sesión por zona aproximadamente. Siempre hay que evaluar bien al paciente, a ver la zona que hay que trabajar, qué aplicadores utilizar. Lo nuevo que vamos a hablar hoy es el aplicador que salió nuevo, que se llama Cool Advantage, que tiene varias ventajas. Una de las ventajas que tienen es que la forma del aplicador es diferente, es más amplia. El cabezal está todo revestido en frío, con lo cual abarca una zona más grande. Succiona menos que los aplicadores anteriores, con lo cual la molestia es menor. No es un tratamiento molesto, pero todavía se hace más placentero. Y tiene la particularidad, si querés te lo voy mostrando, tiene la particularidad que viene con diferentes adaptadores. Viene con tres adaptadores que se van a ir adaptando a las diferentes zonas del cuerpo. Tiene este, que es el aplicador Fit, que es de forma longitudinal, es para tratar grasa longitudinal. Por ejemplo, grasa de los brazos, grasas de cara interna de los muslos. Después tiene otro aplicador, que es el Core, que ya tiene otra formita un poco más curva, que es para trabajar lo que es las zonas del abdomen, fundamentalmente. Y el Curve es aún más curvo y se va a adaptar a las zonas justamente más curvas del cuerpo. Por ejemplo, el área de los flancos, el área de los pectorales, en los hombres, cuando tienen una pseudoginecomastia. Y también vamos a trabajar la zona de la línea del corpiño, es decir, la parte de la espalda. Con el mismo aplicador vamos cambiando las tapas y vamos trabajando en las diferentes áreas del cuerpo. Otra ventaja muy importante que tiene es como trabaja con mayor frío, el tratamiento dura menos tiempo. Estamos pasando de los aplicadores anteriores de trabajar durante una hora a 35 minutos cada zona. Es decir, casi reducimos a la mitad el tiempo del tratamiento. ¿Esto reemplaza una cirugía o no? En realidad no. O sea, una lipoaspiración pequeña de un área localizada sí la reemplaza. Y tiene ventajas inclusive sobre la cirugía. Si una persona está entre hacerse una lipoaspiración de un área pequeña, por ejemplo el abdomen, y hacerse este tratamiento, las ventajas que tiene en hacerse el Cool Sculping es que no va a necesitar anestesia. Se hace en un periodo aproximadamente, ahora con este nuevo aplicador, de una hora y media como mucho. No necesita recuperación posterior. No tiene que usar faja. Se lo puede hacer y hacer actividades de su vida cotidiana al momento. ¿35 minutos en cada zona es así? 35 minutos por zona. Por ejemplo, si trabajamos el área de los flancos son 35 minutos cada lado. Si trabajamos abdomen, hay que ver. Hay gente que necesita dos aplicadores en el abdomen. Hay gente que necesita cuatro aplicaciones. Entonces eso va a depender siempre de cada paciente. Volviendo al tema de la cirugía, te decía que puede ser que lo llegue a reemplazar en determinados casos puntuales. Ya cuando hay mucha grasa localizada, cuando son muchas zonas por tratar, o cuando hay un abdomen con mucha flacidez, gente que ha bajado mucho de peso, por ejemplo, después de una cirugía bariátrica, no estaría indicado este tratamiento. Si estaría indicado, la consulta con el médico cirujano plástico y evaluar si hay que hacer una lipoaspiración, una dermolipectomía, a ver qué tipo de cirugía se hay que hacer. Llega un momento de nuestra edad que nos preocupa el tema de la papada. ¿Con este equipo se puede tratar también? Con este equipo se puede tratar la papada, no con este aplicador que es el Cool Advantage, sino con el Cool Mini, que es un aplicador más pequeño que se adapta al área de la papada. También va a succionar, va a congelar el tejido graso de la papada durante 45 minutos. Y después el resultado lo vamos a ir viendo también como este aplicador con el transcurso de las semanas. El cambio lo vamos a empezar a notar a partir de la tercera semana, que es cuando el paciente, el cuerpo empieza a eliminar esas células grasas que se murieron en el día de la sesión. Y el resultado final lo vamos a estar notando entre los dos y los tres meses después de realizar el tratamiento. ¿Esto es conveniente hacerlo en esta época? Porque después en verano, con este tiempo de proceso de eliminación, ya llegaríamos mal. O sea, ¿esta sería la época ideal para hacérselo? En realidad cualquier época del año se puede hacer. Ahora, si uno se lo quiere hacer para llegar mejor al verano y para estar bien en el verano, sí, conviene hacerlo en esta época, un poquito más adelante. Porque el que viene en diciembre para tener un resultado en enero, lamentablemente no lo va a tener. Lo que sí es importante es que una vez que el resultado está, es duradero. No hay que volver a repetir el tratamiento o por lo menos esa zona. ¿Es una sola vez? Es una única vez por zona. Hay muchos pacientes que vinieron una vez, probaron abdomen, les gustó mucho el resultado, vienen al otro año, se hacen los flancos o se hacen la cara interna de piernas, van cambiando las zonas. Eso sí se puede hacer. Pero no en la misma zona porque ya no hay grasa para sacar. Ya saben ustedes, nueva tecnología en Clínica Tesla, presentada por supuesto aquí en Magazine Mujer. Doctora, ha sido un placer que nos explique, que nos cuente acerca de cómo cuidar nuestro cuerpo de manera más rápida, más eficaz y vernos siempre impecable. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.